El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, asistió en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores al 75 aniversario del Día de la Marina. En su mensaje destacó que esta administración está convencida de que por su patriotismo México y Guerrero dispone de una fuerza institucional que no desmaya ni renuncia a su misión de proteger los intereses superiores de la nación. Durante la ceremonia realizada a bordo del buque Justo Sierra, en la cual se rindió homenaje a los marinos caídos, y ante el almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, comandante de la octava región naval, Salazar Adame mencionó que hoy muchas amenazas se ciernen sobre la soberanía nacional. Florencio Salazar dijo que la pobreza es caldo de cultivo para la violencia y que el Estado debe de actuar con eficacia en varios frentes, creando infraestructura, ofreciendo servicios básicos de calidad y promoviendo el desarrollo integral sustentable. Mencionó que el Estado no cederá ante ilegítimas exigencias de quienes deben salvaguardar a la sociedad y tampoco aceptarán ofrecimientos de intermediación con quienes atentan contra la ley, informó Mayra Seferino.